Si yo así, llego a mis estenas rayas y mi pelo me dio sed Pensé que todavía es un niño, pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh Es lo que andaba quejando, no sé que estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh Oh, me enamoré, nena, me enamoré Lo vi solito y me lancé, nena, me enamoré Nena, me enamoré, nena, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita